Tu frágil cuerpo, tu candor Tu suavidad, tu dulce voz Fueron capricho para mí En el momento que te vi Tu quince años o algo más Mi tierna niña, mi verdad Conseguiste amor Conseguiste amor Que un gloria transparente Nazca entre los dos Conseguiste amor Conseguiste amor Que mi vida sea un sueño Abrazándonos Yo me levanto, pienso en ti Voy al colegio, pienso en ti Y a mis amigos les conté Que yo de ti me enamoré Tu quince años o algo más Mi tierna niña, mi verdad Conseguiste amor Conseguiste amor Conseguiste amor Que mi historia transparente Nazca entre los dos Conseguiste amor Solo tú conseguiste amor Que mi vida sea un sueño Abrazándonos 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 Solo tú conseguiste amor 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 Gracias.